Cosa Nostrac, Estudio Multimedia Recuerda suscribirte para más videos Barbie, Besus, Monster High, que la batalla comience Disculpa pero tú quien eres, una tonta más a la que voy a ganar Tu apariencia es muy horrible, vienes a rapear o me vas a asustar Tu estilo es espantoso, pero obvio eres una monstruo No sé contigo quien quiera jugar, más bien pareces un juguete para espantar Eres de nuevo la misma historia, una muñeca que de mí es una copia Cuando te vi noté algo extraño, eres una vampiro que viste de rosado Tu estilo debería ser más gótico, pero se nota que quieres copiarme Yo soy la Barbie, la original, cuando se trata de rosado no pueden igualarme Apártate tonta, voy a presentarme, mi nombre es Draculaura de Monster High Tú como siempre tan arrogante, porque sabes que mi estilo es mucho más genial Yo no uso rosado, yo uso focea, que con el negro combina genial Tú usas rosado con más rosado, déjame decirte que te ves fatal Estudio en la secundaria con distintas amigas, y cada una es muy original Tú vives en una casa con distintas muñecas, pero todas me parecen igual Viviendo todas una vida perfecta, una vida perfecta que no parece real Soy una monstruo pero soy muy bella, la verdadera belleza está en la diversidad Comenta quien ganó Y recuerda suscribirte